Muy buenas a todos, bueno pues hoy os voy a contar los que para mí han sido las dos sorpresas que han demostrado en este Tour que vienen pisando muy fuerte y que dan realmente miedo de cara a ganar un Tour o incluso marcar un tiempo de dominio al más estilo de Chris Fromm. Primero de ellos es Primoz Rogli, que es este corredor de 28 años que ha quedado cuarto y por muy poco no se ha hecho con un puesto en el podio en este Tour de Francia. Y es que su curva de rendimiento es exponencial, era un saltador de ski que en el 2012 se pasó a la bici y a partir de ahí la progresión que está teniendo es descomunal, cada año va a más a un ritmo que da realmente miedo. Ha demostrado ser un ciclista ambicioso, agresivo, con mucha potencia, que va muy bien en la montaña y muy bien en la crono. De hecho es el subcampeón del mundo en esta categoría, demostrando así que es un corredor súper completo. Es que en el Lotto Jumbo llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien y la pareja que forma con Chris Fromm creo que va a dar muchísimo que hablar, ya que forman una pareja realmente explosiva, que va súper bien en la montaña, los dos muy agresivos, los dos muy valientes. Y es que este tío sube muy bien, la crono también va muy bien y luego bajando, ya le vimos en la última etapa de Pirineos, cómo bajó como un avión y donde nos dio un grandísimo espectáculo atacando sin mirar atrás, atacando de pie, atacando sentado, aguantando el ataque hasta soltar de rueda con una convicción tremenda. Atentos que todo esto con tan solo seis años en el ciclismo. En el Lotto Jumbo se quedaron hace muy poco a punto de ganar el Giro con Cruiswick y cada vez se están quedando más cerca de la diana. Si sigue con esta progresión, yo para mí creo que va a ser un clarísimo favorito a llevarse el próximo Tour. Por otro lado tenemos a Egan Bernal, que ya hace tiempo que no es una promesa, que ya es una realidad. Y que en este Tour ha demostrado que va con los mejores en la montaña y no solamente eso, sino que va mejor todavía. Y que si no fuese por él, pues Chris Fromm no se hubiese llevado ese puesto en el podio, ya que estuvo tirando de él como un verdadero padre cuando lleva de la mano a su hijo. Con muchísimo cuidadito, sin hacer aceleraciones bruscas, a un ritmo progresivo perfecto para el británico. Que nos hace pensar qué hubiese pasado si le hubiesen dejado volar libre a este chaval. Está claro que es una bestia, que está en el mejor equipo que puede estar para ser un gran dominador en el futuro. Está trabajando bastante bien, está siendo humilde. Y por ser humilde voy a explicarme un poquito mejor porque creo que algunos en el vídeo anterior no me entendisteis bien. No me refiero a que no tenga grandes aspiraciones. Por supuesto que tiene que tener uno grandes aspiraciones, verse que puede ganar. Y no solamente eso, sino tener un cierto descaro en carrera y decir, no, 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 es que te voy a reventar. Me refiero más bien a que él va paso a paso, que ahora le toca trabajar. Y ante los medios y ante los demás, pues no se pone más presión del que ya le meten los demás. Tanto los periodistas como sus fans, que ya están como locos porque se lleve un tour. Él ahora mismo está concentrado en su trabajo sin meterse más presión, sin posicionarse a él mismo como un ganador o como un líder ya del equipo. No, ahora le toca trabajar y los resultados ya vendrán. La carretera al final es la que pone a cada uno en su sitio. Y si sigue así, hay que tener muy claro que va a llegar muy pero que muy lejos. Como empiece con las prisas y se deje llevar por los comentarios de la gente, yo creo que lo va a fastidiar todo. No creo que lo haga porque se le ve bastante humilde con los pies en la tierra y se ve que está rodeado de buena gente. Luego además también está llevando una alimentación con cosas muy interesantes, con muchísima fruta, batidos verdes. Y el día que deje el queso dará otro salto de calidad tremendo, ya que el queso y los lácteos, pues bueno, pues como ya la mayoría de vosotros sabéis, provocan muchísimas alergias, asma, son súper cancerígenos, están cargados de colesterol, grasa saturada, llevan muchísima sal. Vamos, que son un auténtico veneno. En 21 años acaba de terminar su primer tour de una forma espectacular, siendo protagonista en el mejor equipo del mundo. Escalando a otro nivel, siempre con los mejores y encima va muy bien en la crono. Y no os tengo que decir la curva de rendimiento que tiene este chaval. Así que, queridos amigos, yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo aquí veo dos bestias que en muy poco tiempo van a dar muchísimo que hablar. Así que nada, por aquí seguiremos hablando de este maravilloso deporte, de las cositas que nos ha dejado el tour y de algunas cosas que me habéis pedido en los comentarios de que hablemos. Así que sin más, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!